Yo estoy en el VIP con una mala No me hable de cerveza que aquí estamos en Bucana Y pa' los que madures tenemos la marihuana De este mundo en vez de nosotros hacemos lo que nos dan gana A mí me gusta ella, yo mandé tres botellas Su novio se quilla, que me ponga que yeye Y que le baje algo, que los tigueros míos tienen su vainita y tenemos los rangos Yo andé en otra nube y nadie nos puede bajar Y aquí somos los fuertes y nadie nos puede parar Yo andé en otra nube y nadie me puede bajar Y aquí somos los fuertes y nadie nos va a bajar de la silla Ando, 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 ando parado Ando, 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 ando parado Ando, ando, ando parado Ando parado y desacardo Ando parado y desacardo Ando con mis mujeres Que les gusta el dinero Que son ambiciosas Y hacen lo que yo quiero Ellas son cuero, todas son yo Nunca les digo que yo las quiero Yo las pongo claras, les digo que esto nunca pasa en serio Y me nea su chat Mientras yo cuento la paca Samuta es mi estaca Y me dice papi, ataca Le doy la medicina Le doy la medicina Se moja agua fina Se moja agua fina Ya yo la tengo caliente como Hawaii Botando humo como si tamo en Dubai ¿Quién la secuestró? Fui yo Yo le di duro Hasta madrugó conmigo Y el tipo taquillao Porque ella se quedó con un tigre bacano Y yo me burlé porque se le eché ¿Dónde está tu nombre? Tatuado Ando parado y desacardo Ando, ando, ando parado y desacardo Ando parado y desacardo Ando parado y desacardo Nadie no puede parar Nadie no puede parar Nadie no puede parar No Freshly productor Sarano Farn me music F playing for empire Dogme Don't you party D Fren me music Fren me music Fren me music